Y hablando de políticos, ¿qué os parece la actuación que están teniendo tanto el Partido Popular como el Partido Socialista? Porque ayer decía María Dolores de Cospedal, no fue su mejor día desde luego, que no pueden hacer más porque ellos no pueden meter en la cárcel. El PSOE pone punto y final a su pacto con el PP contra la corrupción. Pedro Sánchez critica la resignación de Rajoy y ahora abre la mano a los populismos que criticó justo hace dos meses. Somos incompatibles con la resignación, como somos incompatibles con el populismo. También tenemos que enfrentarnos con la idea del populismo. Ayer durante su intervención en el foro del diario La Razón, aseguró estar dispuesto a gobernar si hiciera falta con el partido de Pablo Iglesias, aunque sigue sin mencionarlo expresamente. Yo creo que la gran coalición sería nociva para nuestro sistema democrático, pero eso no significa que podamos llegar a pactos puntuales. También el líder de Izquierda Unida, Cayo Lara, arremetió ayer contra el Partido Popular. Pide echar al PP del gobierno si hiciera falta. Y hoy, aquí y ahora en este país, el eje fundamental es que hay que derrotar las políticas del gobierno del Partido Popular porque es un problema para la propia democracia. Desde el partido del gobierno fue la secretaria general, María Dolores de Cospedal, quien afirmó haber actuado bien contra estos escándalos. El Partido Popular ha hecho todo lo que podía hacer. Nosotros no podemos meter a la gente en la cárcel. Pero los varones más fieles a Rajoy le piden que dé un paso más y salga a la ofensiva. ¿Qué os parecen las reacciones, Alfonso? Es un error por parte de María Dolores de Cospedal, algo un poco inexplicable, porque con la que está cayendo, tú no puedes salir y decir que has hecho todo lo posible y que no puedes meter a la cárcel. Ya sabemos que el Ejecutivo ni un partido puede meter a nadie en la cárcel. Eso es la voz de los tribunales. Pero es que tanto el Ejecutivo como el partido, y sobre todo el partido, puede hacer mucho más y se pueden tomar medidas. Dicen que ahora han estado esperando para llegar a un acuerdo en el pacto PP-PSOE contra la corrupción. Bueno, pues inmediatamente que digan 30 medidas tiene el PSOE, 30 pongo yo PP, 4 pone Izquierda Unida. Si hay voluntad política, pues todas. Si de verdad hay voluntad política, todas. Pero no, no veo yo esa voluntad política. Y luego tipificar la financiación ilegal, por Dios. Hombre, que no sea delito todavía, que parece una broma. Si hay voluntad política, los partidos colaborarían con la justicia en los casos de corrupción que les afectan. Y hasta el momento estamos por ver que colaboren. Hemos visto lo contrario. Hemos visto destruir discos duros en un partido, hemos visto poner todo tipo de trabas, pero nunca colaborar. Hemos visto más bien cobijar y amparar a sus dirigentes o a sus militantes que tal. Hasta estas últimas semanas en las que ya parece que toman decisiones más expeditivas, pero con unos y no con otros. Es decir, que todavía, para que los ciudadanos piensen que los grandes partidos o los partidos en general tienen una actitud de colaboración y de lucha contra la corrupción, tendría que haber algún partido que denunciara a alguno de los suyos por corrupción. Es decir, no puede ser que siempre se enteren por los periódicos, o sea, de todo, del alcalde, del pueblo más pequeño, o de su tesorero, del no sé qué. Pero lo peor son las reacciones. Lo peor son las reacciones. Pero es que yo creo que es todo junto. Con un punto que nunca se ha debatido y que yo estoy como loco porque se pueda debatir. En el momento en que hay corrupción y está implicado un señor de un partido político, ese partido político, de forma muy avezada y con una civilina intervención, se persona como acusación particular. No, es usted responsable civil subsidiario. Eso debería ser, pero no ocurre. Y como ese señor interviene por su partido político y se ha robado para su partido político, el partido político no puede acusarle, tiene que ser el que pague. Y eso se va diluyendo también. ¿Y si ha robado para él? Claro. ¿Y si se descubre que no era para el partido? Bárcenas, por ejemplo, que en principio parece que para él no. Pero hay otros señores que han robado para el partido. El partido se convierte en acusación, como acusación. Pero ha habido jueces que han rechazado el que se presionaron como acusación. Pero aquí la reacción, porque no es... Lo lamentable de la reacción, que es a lo que ibas, Isabel, es que significa el desistimiento. En las actuales circunstancias no puede aparecer un partido político confesando ante los ciudadanos yo ya no puedo hacer más, yo ya he hecho todo lo que tenía que hacer. Porque eso automáticamente significa que el ciudadano dice, ah, usted, señor del PP, me dice que esto es todo lo que daba de sí. Usted, señora del PSOE, me dice que ya no puede ir más. Bueno, pues sí, usted, señor del PP y usted, señora del PSOE, no pueden más, que vengan otros. Y los otros ya sabemos los que son. Eso, primera consideración. Y segunda, la verdad es que me han decepcionado bastante las palabras de Pedro Sánchez, porque yo creo que podemos estar más o menos de acuerdo en que en una democracia fuerte, consolidada, está bien que haya un gran partido que gobierne y un gran partido que haga oposición, que haya un juego de pesos y de contrapesos. Pero claro, en las circunstancias en las que se va a presentar este país en cuestión de meses o de un año, que son unas circunstancias que yo creo, no diría de emergencia, pero sí extraordinarias, lo que tendrá que calibrar el Partido Socialista es si excepcionalmente conviene durante un tiempo un pacto de Estado o un gran gobierno, por muchas diferencias que tengan los señores socialistas con los señores del Partido Popular, porque la alternativa ya sabemos cuál es, pero hay que ver la excepcionalidad del momento que está atravesando España. Lo único que ayer dijo que tenía claro es que descarta ninguna duda con el Partido Popular. Porque tiene la peste, el Partido Popular tiene la peste, pero sin embargo con Podemos sí puede hacer algunos pactos. En unas declaraciones que se hacen antes de las elecciones, lo normal es que se diga que no se van a hacer pactos de ese tipo. Lo normal, porque el PSOE sabe que está condenado, bueno, en fin, que está condenado o no, que corre el riesgo de acabar como el paso griego, es decir, que es ser un partido irrelevante, y una de las cosas que le podrían llevar a la irrelevancia es anunciar un gran pacto de coalición, o sea, una gran coalición con el Partido Popular. También le puede llevar lo contrario a la irrelevancia, ¿eh? Quiere decir que está en una situación muy complicada. Pero un líder político tiene que mirar por encima de las elecciones. Sí, pero antes de las elecciones. Ahora especialmente. ¿Cuál es ese líder político? O sea, ¿dónde existe? Buena pregunta. Buena pregunta. Yo creo que el nuevo secretario general del Partido Socialista, que parece una persona bien intencionada, sin embargo, está obsesionado con Podemos. Y como está obsesionado con Podemos, tiene el síndrome de Podemos, no confusional, sino de Podemos. Entonces, tiene que hacer todo lo que sea para no parecerse al PP y parecerse para que Podemos no le quite votos. Lo que ocurre es que el pobre Pedro Sánchez tiene los pies de barro. Él dice que el mayor problema que tiene Rajoy es la corrupción. Pero es que él tiene los seres y tiene al señor del síndrome confusional. Es decir, que él hacer bandera para desmarcarse del PP de que él es limpio, virginal, honrado, que no ha hecho nunca el amor nada más que con su mujer. Y luego decir que el PP no, pues claro, tiene los pies de barro. El del síndrome confusional es de UGT. Sí, y también el PSOE. Pero la gente le da el PSOE. Yo hay una cosa que quería decir. Muchos años fue miembro de la Comisión Ejecutiva Federal. Y fue senador o algo así. Yo hay una cosa que quería decir, que a mí me produce cierta pena porque que no coja el tema bien Pedro Sánchez. Porque sería muy bueno que se consolidara el PSOE. Porque el PSOE no nos conviene que esté mal. Para nada. Exacto. Para nada. Buena persona, que se le ve llenó buena voluntad y preparado, preparado. Pero está teniendo algunos bandazos y no termina de coger el tema. No termina de cogerlo con cuajo y diciendo, bueno, aquí vamos por esta línea y con fuerza. Y entonces a mí me da rabia porque si de verdad el PSOE se pusiera en serio, se había sentado con el PP y habían llegado a un acuerdo. Y eso había dado una imagen positiva a la sociedad. Un acuerdo contra la corrupción con medidas que tenían que ya estar presentadas. Pero no, están jugando a hacer la avería al PP. Y luego, hacia el futuro, sí que estoy de acuerdo que decir, voy a pactar con el PP, no lo puede hacer. Es decir, ahora mismo un dirigente político como Pedro Sánchez, dirigiendo al PSOE, aparte que las bases no se lo tolerarían, no puede decir, yo voy a pactar con el PP, porque no. Eso después. Cuando se vean los resultados electorales, pues igual no es descartable. Yo creo que la solución de esto, y voy a lanzar ahora un mensaje que creo que es muy serio, pasa por Europa. Europa, yo salgo bastante, como Cristina y todos los compañeros abogados, y a mí me preguntaban en Alemania, me preguntaban el otro día en Amsterdam, dice, pero bueno, ¿qué está pasando en España? En el momento en que diga Europa, oiga, yo os traigo dinero, pero me soluciona entre el PSOE y PP la corrupción o no le doy un duro más. En ese momento van a obligar a que se pongan de acuerdo, como en Alemania gobierna conjuntamente, y que tomen el barco de una vez, cojan el timón y digan, mira usted, Europa me exige que seamos responsables. Mientras que nos quedemos en plan doméstico en España, esto es el camarote de los hermanos más. Pero cuando digan Europa, ¿ustedes quieren dinero? ¿Quieren reflotar? ¿Quieren salir de todo? Bien, solucionen la corrupción, porque la imagen es penosa. Pero corrupción hay en todos los países. Cuidado a Pedro Sánchez, porque... Otra cosa es como se trata.